¡Uuuh! ¡Pero qué locura! ¡Ejey! ¡Oye, Cristiana! ¡Es lo que le dije a esa mujer! ¡Ay, qué! Tengo que sepa que te dejé de andar ¿Con quién no quieres? Pero te ha tocado estar a la fuerza Porque yo sé muy bien que tú en la noche me recuerdas Se te nota que yo, oh, oh, se te nota que tú Me tienes ganas, pero no me dices nada Yo antes te aloco, pero tú te haces la loca Loca, 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 para más cosas, pero mi boca es la que te provoca Se te nota, se te nota que yo, se te nota, se te nota que tú, tú, tú Tú me tienes ganas, pero no me dices nada Yo antes te aloco, pero tú te haces la loca Loca, 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 para más cosas, pero mi boca es la que te provoca Se te nota, se te nota que yo, se te nota, se te nota que tú Me tienes ganas Libardo y Rafa Cruz, cósenlo Luchito Peñalosa, toda si te quiere ¡Ey, taziquito! Llegó tu grupo pegado Y el que no sabe, pa' dónde va Cualquier bus le sirve ¡Ay, papá! Franco Valle y Cristian José Seguimos avanzando Ay, que tengo que hacer pa' que deje de vivir amor Porque no puedes ni jamás podrás besar Con las mismas ganas con las que tú me besabas Se te nota que yo, se te nota que tú Me tienes ganas, pero no me dices nada Yo antes te aloco, pero tú te haces la loca Loca, 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 para más cosas, pero mi boca es la que te provoca Se te nota, se te nota que yo, se te nota, se te nota que tú Tú, 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 tú Me tienes ganas, pero no me dices nada Yo antes te aloco, pero tú te haces la loca Loca, 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 para más cosas, pero mi boca es la que te provoca Se te nota, se te nota que yo, se te nota, se te nota que tú me tienes ganas Karen Navarro, y es que lo tienes bien enamorado Se te nota, se te nota que yo, se te nota, se te nota que tú, 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 tú me tienes ganas Pero no me dices nada, cantiste a loco, pero tú te haces la loca Loca, loca para una cosa, pero mi boca es la que te provoca Se te nota, se te nota que yo, se te nota, se te nota que tú, me tienes ganas Ay, sí señor, me tienes ganas la muchachita Melqui y Daniel, saludenme a Wilches, siempre unidos Hey, hey, uy Hey, hey, hey Hey, hey, hey Maybe a few Hey, hey Hey, hey If, maybe a few